También hablamos con el general Eduardo Alberto Ten y esta es la advertencia que le está haciendo a todos aquellos que andan en las calles en medio del toque de queda. Nosotros le deseamos lo mejor en esta Navidad a sabiendas de que hay que seguir haciendo un sacrificio como el que estamos haciendo por la salud de Santiago, por la vida de Santiago. O sea que eso es lo que el general Ten especifica siempre, que primero está la salud, después de la salud viene el dinero, viene la fiesta y viene todo. O sea que hay que luchar y esperamos que aquellas personas desaprensivas que todavía quedan aquí un porciento minoritario puedan realmente crear esa conciencia a la que nosotros llamamos la sociedad para que siga desarrollando por el bienestar de Santiago de los Caballeros. Les deseo todas las felicidades del mundo en esta Navidad en recogimiento familiar para que nosotros mandemos un ejemplo. En esta provincia de Santiago estamos llamados a contribuir para que la salud del pueblo dominicano vuelva de nuevo y podemos abrazarnos todos.